Yo sé, no sé si hacía páginas web, hacía páginas web también, pero pues, para qué, para qué este, 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 esto es un tip, eh, esto, a ver, déjeme fijo en qué tiempo lo voy a decir porque va a ser un highlight del canal, 28 minutos, eh, pero, esto lo vamos a quitar, ok. 28 minutos, ah, seras hacía páginas web, sí, pero, algo que tiene que ustedes, este, estar, tener algo bien presente es, si puedes hacer otras cosas que te puedan dar más dinero, por qué estancarte en una sola nada más, si puedes hacer las dos, ese es el detalle, seras no quiso simplemente de, este, bueno, no, no dedicarse solamente a las páginas web, si puede utilizar, este, ella, su inteligencia, para poder hacer otras cosas y ganar, más, este, la misma, aún más cantidad de dinero, o hacerlo con, este, en conjunto y poder ganar más y es algo que uno tiene que tener siempre presente, no. Tienes que saber siempre tus capacidades y saber que, este, que, hay que dedicarte, que no, o que agregar y que no agregar, piénsalo, piénsalo.